Para inscribirse en el examen teórico de patrón de embarcación básica, debéis tener como mínimo 16 años y autorización paterna. Además, deberéis llevar el día del examen teórico un reconocimiento médico que se realiza en las mismas instalaciones que el de coche, aunque es específico para títulos náuticos. El día del examen también debéis llevar el DNI en vigor y un bolígrafo. El examen teórico de patrón de navegación básica es un examen tipo test A, B, C, D, que dura 60 minutos. Una pregunta contestada erróneamente no descuenta, por lo que es preferible contestar al azar antes que dejarla en blanco. Hay 40 preguntas tipo test, de 8 apartados. Se pueden fallar 12 preguntas, pero del apartado de radiocomunicaciones, que son 4, permiten como máximo 2 fallos. Eso significa que aunque todo el examen estuviera bien, excepto en radiocomunicaciones con 3 fallos, estaríais suspendidos. Lo mismo pasa en el apartado de reglamento, que son 10 preguntas y se pueden fallar 3 como máximo. Y en el apartado de balizamiento se pueden fallar 2 de 4. Las materias más difíciles suelen ser reglamento y balizamiento. Para inscribirse en el examen teórico, entrar en la página de la Generalitat www.gencat.cat Apartado, inscriuras al examen teóric. Para saber las fechas de examen previstas para el año en curso, dirigirse a la página web de la Generalitat. Las notas oficiales serán publicadas por la Generalitat y hay derecho a revisión de examen. Existe el PNB de motor o el PNB de motor y vela. Las prácticas mínimas que deben realizarse son de seguridad y navegación y consisten en 12 horas a bordo de un barco a motor. Se realizarán ejercicios prácticos, como por ejemplo, cómo ponérselos salvavidas, uso de extintores y señales pirotécnicas, uso de cabos, amarre y desamarre a puerto, preparativos de la maniobra, comprobaciones antes y después de arrancar el motor, aplicación de reglas de rumbo y gobierno, maniobra del hombre al agua, etc. Las prácticas tienen una validez de 18 meses, por lo que pueden realizarse antes del examen teórico. Las prácticas de radiocomunicaciones, que son obligatorias, se realizan en un simulador en la escuela y tratan de los procedimientos prácticos de radio, como por ejemplo, emisión y recepción de una llamada de socorro, utilización de los VHF portátiles, uso de las radiobalizas de localización de siniestros, etc. Para obtener el PNB de motor y vela, aparte, se han de realizar prácticas de navegación a vela, que son 8 horas a bordo de un velero. Un PNB de motor podrá llevar como máximo embarcaciones de 7,5 metros de eslora y una potencia de motor adecuada. Si además hubiera hecho las prácticas de vela, podría llevar veleros de hasta 8 metros de eslora. Podrá navegar hasta 5 millas náuticas de un puerto, abrigo o playa accesible. Desde la Escuela Náutica por Barcelona, recomendamos ver todos los vídeos de esta sección en el orden establecido.